Este es el Tribunal Electoral, un contrato con nexos. Este es el total de dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil. Gracias, señor presidente. Pero hay que ver si lo pagaron. Plana, interior. Es publicidad. Esto. Diez artículos. Pero publicados. Pero aparece tribunal. Ah, cobrados. O sea que por cada artículo son doscientos mil pesos. Ah, no. Pues sí se rayan. O sea que por cada artículo son doscientos mil pesos mensuales. Sesenta y tres mil. Es la hora de... Bueno, vamos a ver el enlace. No. No.